¡Muy buenas amigos! Pues aquí estamos en la página de Hobby Consolas viendo esta gran noticia de Alex Kitty Miracle World DX, esta magnífica noticia que yo ya estaba siguiéndola desde hace mucho tiempo y al final se ha confirmado ya que va a salir para Playstation, Xbox One, Nintendo Switch, Steam, etc. Y nada, aquí tenemos el original para la SEGA Master System. Este juego antes de que saliera Sonic, pues era la mascota oficial de SEGA y era un muy buen juego. Después salieron otros juegos, como sería el Alex Kitty in Shinobi World. Aquí cambió las plataformas más por acción y luego tendríamos también la versión de SEGA Mega Drive, el Alex Kitty, que aunque no gustó tanto como la de Master System, también está muy bien. Este es como si fuera una segunda parte del de Master System. Así que vamos a ver la noticia y veremos el trailer. Bueno, pues aquí estamos viendo la noticia esta del Alex Kitty Miracle World DX y la verdad que el equipo que ha realizado este sueño es un equipo español, un equipo llamado Junkin Team y son españoles, así que darle las gracias a ellos porque sin ellos esto no habría sido posible. Y vamos a ver el trailer y espero que os guste porque a mí me ha encantado. El juego tendrá nuevos niveles, aparte de los clásicos remasterizados con los gráficos más de ahora. Y nada, saldrá para Nintendo Switch, Xbox, PlayStation y para Steam. Así que nada, os dejo con el trailer. ¡Gracias! 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 Una preciosidad de trailer, unos gráficos muy bonitos, tendrá nuevos modos también. El juego será publicado por Merge Games y según la página de Steam, saldrá al primer trimestre del 2021, aunque no han dado ninguna fecha oficial. Bueno, a mí lo que me gustaría es que saliera en formato físico y yo pues me lo compraría para la Xbox On, porque pienso comprarme la Xbox Series X por el tema de retrocompatibilidad y porque será la consola más potente de nueva generación. Así que si sale en formato físico, me lo compraré sí o sí. Pues nada amigos, pues a esperar hasta el 2021 que saldrá este juegazo para todas las plataformas. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima amigos. ¡Es una pasada! ¡Estás invadido, canal piratas Sega!